Yo te ayudo, pero tenés que leer en voz alta. Ah, esperá, tema, yo no puedo leer, toma. Mira que te traigo los anteojos que ya le he visto. Ay, ya. Pero en voz alta le tengo que ver. Leí los vos, nena, para mí, para que no puedes. Ahí te trae los anteojos y fíjate si podés. Ay, ma, espera. Tomá, tranquila, ¿sí, ma? Sin vergüenza, nada. Como salga. Va. Tomá, ponételo, toma. Amada Nona, en sexto tiempo, queridos, queremos que hace muchísimos años nació, nacía en Italia. Te criaban con tus hermanos. Pasando momentos felices y otros muy difíciles, ¿sí, la guerra? Después de tu adolescencia, viste el paso más importante de tu vida. Interveniste en Argentina. Entre Buenos Aires y Viedma, conoce, conociste, conocerías el amor de tu vida. ¿Cómo fuiste? ¿Frutos de este amor? Después de este amor nació mamá, ¿no? Quien más tarde, cuando Dios te regaló. Bueno, había tres nietos así, más lo mejor, pero lo mejor. Soy, son, son, ejemplos de la solidaridad del... Sos el ejemplo, yo te leo, 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 yo te leo. A ver, así. Sos el ejemplo de la solidaridad en cuerpo y alma. Eso lo sabemos todos. Por eso Dios te regaló la posibilidad de ser la... Bisabuela de Luchito, de ver, claro, festejamos las primeras noventa... Primera vera. Otro. Eso queremos pedirte... Espera. Este ahora. Lees, lees vos. No, vos tenés que leer. Ya, qué querís, qué querís... ¿Reserves? Lees un pedacito más de tu corazón para el bisnieto que viene en camino. ¿Tú? ¿Tú? ¡Sí! ¡Ay, mira!